Pero lo que pasa es que eso no es coincidencia. Anthony Williams, antes de ser alcalde de Washington, era el presidente de la Junta de Control Fiscal Federal que la Administración Clinton estableció en Washington en 1995. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que si las cosas pintan como van, y eso también se plantea en este libro, es posible que lo que se esté urdiendo en Washington es la sobreimposición a Puerto Rico de una Junta de Control Fiscal como la que se le impuso al Distrito de Columbia en 1995. Aquí hay algunos elementos en Washington republicanos que están intentando hacer el argumento que la Junta de Control Fiscal que se aplicó en Washington es lo que se pretende aplicar a Puerto Rico. Pero eso es una gran hipocresía. Porque ayer en Washington se estaba dando la impresión de que lo que venía para Puerto Rico era parecido a lo que se impuso en Washington en el 95. De aquí a 50 años cuando venga un historiador a tratar de buscar, bueno, ¿y qué es lo que pasó en Puerto Rico? Que de momento eso colapsó en tres años y unos meses. Uno de los testimonios de referencia que ese historiador va a tener que buscar son esas páginas del libro de Rafael Cobsalomar porque usted puede ver como a cámara lenta pero muy dolorosa la crónica del derrumbe del derrumbe fiscal de Puerto Rico con una nota al cárcel que no cabe en este salón que es que Rafa tuvo la valentía que en su momento le costó serias críticas de los que construyeron la catástrofe. Puerto Rico tiene un modelo económico que está totalmente fallido. No funciona. El Estado Libre Asociado se basó su premisa básica era la autonomía fiscal y obviamente la economía fiscal la hemos destrozado. Puerto Rico como tal tiene una situación que los gobernantes de ambos partidos han sido responsables el maremo de las finanzas públicas. Eso está irresponsable que recientemente se legislan 1.3 o 1.5 billones de dólares con las contribuciones y hace dos semanas Zaragoza dice que tiene que revaluar los ingresos de 9.8 billones a 9.3 estimados preliminares que nosotros hemos hecho ese déficit va a ser de 800 millones de dólares. Definitivamente yo creo que este es un libro por lo que dice Néstor y lo que dijo también el decano viene un momento muy importante y el título lo refleja estamos en una cultura histórica en todas las dimensiones de nuestro país tanto económica como social pero particularmente en lo que tiene que ver con las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y su autor tiene el libro tiene para mí particular relevancia y es muy interesante porque él le trae la dimensión no solo de lo que está pasando en Puerto Rico pero trae una dimensión de lo que está pasando en distintas partes del mundo y lo trae en el contexto histórico también en un momento dado de cuando la creación del Estado Libre Social y los momentos en que se queda el Estado Libre Social los contextos geopolíticos y los contextos internacionales que se estaban dando en ese momento y claramente por los contextos constitucionales.